Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA. Tiene 5 días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite. En fin, señoría, ha venido usted a hablar de dignidad. Dignidad para usted significa presos por presupuestos.